¿Cómo les parece que hay veces que estoy en la casa con Juan André y no hacen nada? Están lucioso. Y pongo ahí veces mi música y resulto viviendo. ¡Oh, Mauro! Ahora se me ocurre el pato de la hueña, mi viejo. Me encanta verte por aquí, mi rey. ¿Sabes que la hueña? ¡Salud, mi viejo! Con todo lo que me da. Grandes amigos que están esta noche acá también. Un saludo para todos ellos. Si me pongo mencionando uno por uno, me queda difícil. Si de pronto hay alguna que haya sido novia mía, de pronto. También buenas noches, mi viejo. ¿O no lo sabes? Pues ya hemos logrado esta noche. ¡Mierda! ¡Como dice! No quiero ver todas las manitos arriba. ¡Rá, rá! Que parece que acabamos de salir de una pandemia. ¡Tenemos la voz arriba! ¡A mí me gusta la barranza! ¡A mí me gusta la barranza! ¡Escuchame una verdad! La rana busco nuestra sed. ¡A mí me gusta la barranza! A mí me gusta la mujer Escuchen una buena mano Y darle gusto a mi placer Yo, soy un maraduno Que algo por el mundo Arruchó mi amor Yo, soy un maraduno Pobre, muy sincero Con el corazón El que no cuenta que se vaya por la casa de nubes Me gusta tu amada Amor de la estrella Y el corazón Pasando botella Me gusta la vida Me encanta el amor Soy un abuelo Con el corazón El que no cuenta que se vaya por la casa de nubes A mí me gustan las mujeres Escuchen una buena banda Y darle gusto a mis placer Y a mí me gusta la barranca A mí me gusta la mujer Escuchen una buena banda Y darle gusto a mis placer ¡Suscríbete! ¡Ay, apellate! ¡Ay, apellate! ¡La noche! ¡Ay, ieee! ¡Ay, apellate! ¡Ay, apellate! ¡Ay, apellate! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!